Música Está subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de Barenca para llegar a la playa La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen sus quereres Esta cumbia que se llama el alegre pescador Lo compuso una mañana, una mañana de sol El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador habla con la luna, 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 el